Sí, nos vamos a Cuaña porque habló Zelensky, el presidente, hizo una entrevista. Sí, exactamente. Sí, y reconoció una vez más que la situación en Bakhmut, recordemos que es el epicentro en este momento de los combates allí en Ucrania, esta ciudad que se encuentra en la región del Donbass, y reconoció que la situación es verdaderamente muy crítica, y dijo específicamente que si los rusos toman Bakhmut, tendrán vía abierta a otras ciudades. Esto lo expresó respecto a que si las tropas que están sitiando allí esta ciudad, las tropas rusas logran tomar esta ciudad ucraniana convertida en el epicentro de los combates, tendrán el camino abierto para capturar otras urbes que son claves allí en el este del país. También defendió su decisión de mantener a las tropas de su país en esta castigada ciudad en la que han muerto decenas de soldados de ambos bandos. Esto lo viene sosteniendo, él dijo en varias oportunidades, sobre todo a pesar de la situación que está atravesando allí Bakhmut, que van a luchar hasta el final, y otros funcionarios ucranianos siguen sosteniendo esto en la misma línea a lo que expresa Zelensky. Dijo específicamente, entendemos que después de Bakhmut, los rusos podrían ir más allá, podrían ir a Kramatorsk, podrían ir a Solviansk, sería un camino abierto para los rusos después de esta ciudad llegar a otras ciudades de Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!